Bueno, estoy muy contento este sábado de poderles presentar a uno de los grandes de la comedia costarricense. Usted ha estado en nuestro programa escuchando karaoke, tiktok, y también comedia, pero hoy aquí va a tener la entrevista, y se va a informar de muchos detalles de este grande, grande de la comedia costarricense, el señor Alex Costa con nosotros. Muy, pero muy buenas tardes y buenas noches, porque este programa se hace en dos horarios, a las dos de la tarde, se repite a las siete de la tarde, los sábados y los domingos, y obviamente que vamos a tenerlo Alex Costa, este extraordinario Juanca Galindo, y extraordinario ser humano, algo que tiene Juanca es que siempre, siempre, siempre le dice a uno que sí. Nunca me ha dicho que no, siempre que le he pedido un favor. Hemos tardado, hemos tardado, pero sí lo logramos. Siempre lo logramos. Y Juanca, saluda a todo tu público, que van a estar deseosos de escucharte, regales un saludo, al estilo tuyo, al estilo tuyo. Saludos para el público, el mío y el de todos, porque yo realmente creo que el humor y lo que uno hace, si uno trata de hacerlo con amor y con los pies de la tierra y con ganas, con deseos sobre todo de hacer algo bueno, no va a su público, sino al que podría ser su público, y eventualmente, alguien que no sea el público de uno, que no le caiga a uno bien, que uno no le guste, pero que algún día le puede llegar alguna buena enseñanza que uno mande, algún buen consejo. Entonces, para todos, un gran abrazo y gracias por acompañarnos hoy. Aquí estoy a tu disposición, gordo. Usted pregunte y yo me tiro. Esto, papi. Bueno, vamos a empezar con algo sencillito para vos. Yo quiero saber cuándo, cuándo vos empezaste. No, 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 no soy el cabro mamacabro, no. Ese es, ese es mi compa, mi compa Brian, ahorita estaba hablando con él, porque esa es una locura, es un circo, es un circo, lo que se ha armado y esto estamos vacilando y hablando un ratito, esa, esa lo que es. Pero bueno, adelante, ahora sí. Ahora sí. Yo quería preguntarte cómo, cómo te das cuenta, porque vos sos una persona muy habiliosa, y sos un gran bailarín, sos una persona con muchas abicidades. ¿Cómo te das cuenta que lo tuyo es la comedia? ¿En qué momento descubres eso? Yo creo que yo siempre quise hacer cosas que llamaran la atención con la risa, o sea, ver, ver la reacción de la gente riéndose, fue lo que, fue lo que hizo clic en mí. Pero yo al principio bailaba, entonces yo era, yo, yo vengo, yo soy de Heredia originalmente, ahora soy palmareño, pero yo nací en Heredia y toda mi vida fue allá, después la colegio, universidad fue en Heredia, y yo, eh, cuando en mi casta me ponían a hacer cosas, como cantar alguna cosa, en las fiestas de familia, yo hacía cosas que a la gente, yo la veía reír, y si yo veía que se reían, yo feliz, me ponían, ahí fue donde me di cuenta que no podía ser cantante, porque yo cantaba y se reían. Pero yo, pero yo, pero mientras se rieran, yo seguía cantando. Luego vino lo del baile, y yo bailaba, y yo le quería meter a cada baile, a cada coreografía, a cada, a cada montaje que hiciéramos, algo de humor, y empezaron unas competencias en Heredia de, de Fonomímica, en sala de lo que es la antigua sala de fiestas Ticalinda, que actualmente creo que funciona igual, pero como en lugar de eventos privados. Y ella hacía una competencia de Fonomímica, entonces yo montaba un grupo completo, montaba imitaciones de artistas, que eran playback en ese momento, pero montaba un número completo, y buscaba siempre llevar algo de humor, que les, que les, que les hiciera reír. Así fue yo cuando yo bailaba, yo gané muchas competencias, perdí más de las que gané, pero gané muchas competencias a nivel nacional, y y cuando las ganaba, yo estoy seguro, gordo, que yo no las gané, por, por ser el mejor bailarín de esa competencia, yo tenía que mezclar, y yo era, porque, y traté de ser el mejor, pero también hacía barras diferentes, y traté de hacer cosas que fueran graciosas, y que, y que, que no era ver un bailarín, y verlos a todos, eh, había que hacer un pitibre, y no lo, y no digo que lo logren, estoy atacando a, a, a otros bailarines que eran buenísimos en esa época, sino que, y tal vez, también, me voy a poner yo abajo, como dijo, como digo mi esposa en la luna de miel, no me voy a poner yo abajo, ella, había, había situaciones en las que yo decía, no, es que ese, ese paso yo no lo puedo hacer, no, no, es, es que este más es alto, delgado, esbelto, yo no puedo hacer ese paso, voy a hacer otro diferente, y hacía algo parecido, pero con un toque de comedia, y resultaba, porque al final, pues, así gané en algunas competencias, entonces, yo creo que fue, fue ahí, donde me di cuenta que, que la risita me gustaba, pero, llegué a, a los hoteles, llegué a trabajar en los hoteles, y el día que llegué, eh, en, creo que fue junio del, del noventa y siete, al hotel, el antiguo hotel Fiesta, que ha pasado por veinte nombres, y ahorita nuevamente se llama Fiesta, eh, aquí, el hotel Alquiador, quiero ir a la gente que trabaja, ya también los tengo, mi cariño, sin, sin ese trabajo, ahí, y sin esos inicios, nada se hubiera logrado, ni lo que falta, pero yo recuerdo que llegué, y el día que llegué, que me pusieron a hacer comedia, yo, me dijeron que hace un sketch, y yo ni idea, que quería sentir sketch, ¿verdad? Pero me explicaron, y me dijeron usted entra aquí, hace esto, hace, que curiosamente no me acuerdo bien, cual, cual sketch fue, o que es lo que tuve que hacer, el hecho es que hice reír, y en la mañana, y en la mañana siguiente, me encontré al gerente general, don William Rojas, actualmente gerente de el hotel Dreams, las mareas, y él llegó y me dijo, estábamos ahí todos, y un tipo súper observador, tengo años de conocer, y años de tener amistad con él, y que ha sido mi gerente varias veces, y llegó y me dice, entre el grupo, digamos, estábamos todos los animadores, y me dice, se me queda viendo, y me dice, vos sos Alex, y yo, sí, vos entraste a trabajar en la llena, y yo, sí, me dice, hiciste comedia, me gustó, sigue haciendo reír, ojalá te quede mucho tiempo con nosotros, y ahí había 300 empleados, del hombre seguro había gente llegar todos los días, pero a mí me vio en el escenario, y me notó, y el que me haya notado, y que me haya dicho las cosas, creo que caló mucho, y luego, ya a partir de ese momento, y luego apareció un mentor que yo tengo, que es Michel Cronovos, el actual director de animación del Hotel Fiesta, que me dio unos videos de un comediante, Michel Cortemacho, comediante franco-canadiense, y me dijo, quiero que hagas dos sketches de él, escógelos, vea todo el video, escoja dos sketches y los quiero para el 31, empecé a preparar, preparar, y de ahí no me bajé a un escenario, después de eso no me bajaba un escenario. Eso fue el gran arranque, el motor. Eso fue, así es, así es. Y cómo se te ocurren tus personajes, porque tenés, bueno, por ejemplo, el personaje Juan Cagalindo, a todo mundo, o sea, yo no conocí a una persona que usted no lo tenga enamorado por ese personaje. Ah, yo te puedo presentar varios, te puedo mandar varias copias de mensajes, inbox, de gente que odia a Juan Cagalindo y que no lo soporta, y que nunca han visto a Juan Cagalindo, nada más que lo está mal, no es suficiente. Así es la vida, así está esto. Te voy a decir qué pasó con Juan Cagalindo. Bueno, con diferentes personajes yo siempre he querido hacer juegos de palabras, algunos se pueden decir, algunos no son, algunos hay que tener cuidado, pero por ejemplo, yo el primer personaje ya establecido, que yo creé, había uno que se llamaba Yeha, Yeha, no, no, no hablaba, no hacía nada, era, era, era un personaje que nada más gritaba, Yeha, vestido de vaquero, en un show de western del hotel, pero todo lo demás lo hacía con sonido, entonces yo iba caminando y yo, y tenía un micrófono acá en, entonces era el, todos los sonidos yo los iba haciendo, iba creando cosas, igual influencia de Michelle Cortón de March, que esa era su línea de comedia, habían otros personajes pericles, yo lo hacía en, pero personajes ya establecidos como comedia, yo hacía Elton John Tico, una imitación de Elton John, cuando vivía en Inglaterra, cuando me vine para Costa Rica, en, en, en uno de mis viajes de regreso, me iba a quedar, y decidí quedarme año y medio, y luego volví a irme para allá, yo, intenté hacer Elton John, como imitación, como un tributo, y, nadie me contrataba por allá, a un hotel, de extranjeros, y, y todo el show era en inglés, y bonito, pero no me llegaron, no, no, no era lo mismo, yo quería hacer comedia, entonces fue cuando agarré a Elton, y le hice Elton, pero ya no es Elton John, sino Elton de Costa Rica, o sea Elton Tico, Elton Tico, fue el primer personaje establecido, con nombre y todo, que yo, que yo hice, como personaje, pero como nombre, si fue Juan Cagalindo, que yo tenía el nombre, y lo había registrado, pero no lo había empezado, y ese, Juan Cagalindo nació, de una, de un programa de radio, un día escuchando el porción, son, reírse y mencionar a, a Mónica Galindo, y al juego de palabras Mónica Galindo, estaba así long, entonces, dije yo, no, pero eso tiene que tener un juego de palabras diferentes, Galindo, para empezar, es un apellido normal, es, hay muchos Galindos en México, hay en Colombia, etcétera, y yo, mira, Rebeca, a la Rebeca le dicen, Rebeca, Rebeca, Galindo, Cati le dicen, Catica, Catica, Galindo, Luis Carlos, Luisca, y de repente me llegó la luz de Juan Carlos, Juan Carlos, apellido Galindo, a los Juan Carlos le dicen Juanca, Juanca Galindo, cuando yo, yo mismo juego con Juanca Galindo, me agarró un mal de risa a mí mismo, me empayase, y dije yo, esto funciona, esto funciona, y vamos a llenar, y pa, lo inscribí, el nombre, me metí a Google, nada, no había, nada, no sé, personas normalmente se llamaban Juan Carlos Galindo, un par de personas, pero no había un juego de, digamos, comediante, un personaje, nada que se llamaban, y ahí fue donde no se llama Juanca Galindo, Juanca Galindo, hay gente que todavía cree, además, presentadores, que es llegado a un show, y que son los que van a presentar la noche, otro artista, o lo que sea, y cuando es con ustedes, Juanca Galindo, yo no me llamo así, yo me llamo Juanca, de Juan Carlos, apellido Galindo, entonces, dígalo si quieren hacer el juego de palabras, porque para eso es, dígalo seguido, Juanca Galindo, pero no diga Juanca Galindo, Bruno. Me ha tocado palabras, sí, 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 se pierde el, se pierde el personaje que traes, que, que, que te ha costado tanto, y que ha hecho reír tanto, yo he, he, he estado haciendo los programas, Juan, eh, Alex, y, y de esos programas, me encontré en una canción que vos cantás, que me dice mucha gracia, porque mover los ojos, haces un montón de cosas, es interesantísimo, no me acuerdo el nombre, pero yo la puse en el programa, ¿verdad? Pero que la canto, o que hago mímica musical, porque ese es uno de los estilos que yo desarrollé, digamos, el hacer mímica, tirar la canción, y luego, según lo que dice la canción, vos haces una seña, o un gesto. Puede ser, puede ser, es como un mímico. De ahí fue que se inspiraron los chinos para hacer el TikTok, o sea, yo empecé, ellos fueron y quedaron. Esto está buenísimo. Eso fue idea mía, los chinos me están robando esa idea, vos. Te lo robaron, te lo robaron, te pagaron los derechos. Nada, nada. Bueno, es un video que está en YouTube, y yo lo cogí, y me encantó, me encantó, de hecho, a veces sacarlo parte de lo que tenés ahí en YouTube, y lo pongo como parte, porque yo hago un programa de música nacional y de karaoke, y no me gusta salir, me gusta que sea algo muy seguido, pero muy, que tenga algo bonito, ¿verdad? Que tenga algo muy nuestro. ¿Esto es para qué me metes a mí? Porque usted es algo nuestro. Usted es algo nuestro. Pero bonito no, weón. Bueno, eso es otra cosa. Más feo, más feo que un yogur de mondongo, weón. Bueno, y contame, ya cosas un poquito más personales. ¿Estás casado, verdad? Dichosamente. Sí. ¿Cuántos hijos tenés? Bueno, con mi esposa, con la que cuida mi hija, digo, con mi esposa, Rebeca, tenemos una niña de 12 años, vamos a cerrar. Yo tengo dos hijos ya, bueno, mis hijos son cuatro, vamos a ver. Yo, mi hija María Fernanda, la mayor, tiene 26 años, me va a hacer abuelo ahora para octubre, primero Dios. María Fernanda tiene una hermana, que se llama Alison. Alison desde niña me vio llegar a la casa, cuando yo tenía solo mi hija María Fernanda, y veía que mi hija me decía, papi, 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 entonces Alison se acostumbró a decirme papi, 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 por eso Alison es como mi hija, igual, yo la adoro, es un amor de muchacha. De ahí tengo un hijo que se llama José Alejandro, que tiene 23 años, todos ellos viven en Heredia, José Alejandro es el único varón que tengo de mis hijos, y de ahí de matrimonio en Montserrat, que tiene 12 años, cumplió ese punto, esos son mis cuatro hijos. Le vendo a la menor si querés, te puedo vender alguna. ¿Alguno tiene tus características de artista, algún más le ha dado? Yo creo que todos tienen un poquito de, ojalá que sean mejores, ojalá que sean mejores, yo creo que todos tienen esa chispa, esa gracia, Montserrat acá, Montserrat está llevando teatro musical, José Alejandro en un momento llevó guitarra, y él decía, carajillo, que él quería tocar trompeta, le decían que qué quería hacer cuando fuera grande, él decía que trompetista, que para una navidad había pedido una trompeta, y nosotros tratamos de convencerlo, no de que no, porque si al final le gustaba la trompeta, sino que si estaba seguro, porque, o sea, los chiquitos no están seguros, una trompeta o alguna otra cosa, y era muy cara, y no se podía, igual ahí entre la mamá, que eso es otra ventaja, yo, cada hijo mío, digamos, mi hija María Fernanda, la mamá de ella se llama Alexandra León, la mamá de José Alejandro, Chido Ramos, y la mamá de cada, yo tengo hijos con mamás diferentes que fue un servicio más personalizado, para no saturar, para no te burles, gordo, no te burles, la verdad, pero bendito Dios, bendito Dios, desde que mis hijos nacieron, a pesar de que al principio fue muy difícil, incluso económicamente, principalmente económicamente, apoyarlos, pero ahí íbamos, ahí conseguí trabajo, llegó un momento que yo trabajaba de locutor afuera de las tiendas, en Grecia, en la tienda de la Internacional, la de la vaca y otras, y ahí anunciaba calzones y chacletas, y la gente que me había visto ganar competencias de baile, pasaban, amigos míos, o gente que me conocía desde la discoteca, yo llegaba a todo ganancillo a bailar, pasaban y se burlaban de mí, y me decían, ahí estaba calma de él, porque veían ese trabajo como algo, que fue muy bajo, tal vez, sí, 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 lo que no sabían, es que yo me estaba ganando, porque yo empecé a ganar plata haciendo eso, y me iba muy bien, me iba muy bien, ya me pasaban a varias tiendas, ahí mismo en Erecia, yo grababa un cassette, lo dejaba con toda la lista de precios, y jalaba y me decían, vengase para la tienda Paz, que estaba así, jalaba por una tienda, la llenaba, vengase para atrás, y jalaba por otra, y ahí me pasaban en otras tiendas, y estaba, me iba muy bien, y empezó a irme bien, pero al principio era muy difícil, gracias a Dios, desde que me empezó a ir bien, no dejé de ayudar y apoyar a mis hijos y a sus mamás, tuve mis problemas, tuvimos nuestros inconvenientes, tuvimos nuestras situaciones, y hubo con actos de detención, con actos de pleitos grandes y demás, hasta ir al personado a reportar que, mira, que no lo puedo ver, no, ayúdame, no lo voy a ayudar, todo lo que normalmente puede pasar, pero creo que siempre llegó el momento en que, si ya habíamos, si ya habíamos tenido un hijo, o una hija, y por no entenderme, crecer sin el papá a la par, que es lo que se había en ese momento, de la vida, de la vida, a muchas vueltas, al menos, ya cometimos un error, no cometamos el segundo, de que al chiquito le falte algo, y de que sigamos peleando por una situación, o por eso, bueno, en ese momento yo, mi hija tiene 26 años, mi hijo tiene 23, mi hija tiene 12, yo nunca en la vida he tenido una pensión armoniticia, nunca, 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 año a año incluso, cuando, cuando venía lo de la manutención, año a año, yo hablaba con, ah, si, si te ves, año a año, yo hablaba con la mamita, y le decía, verdad, este año te voy a subir, yo mismo, yo decía, este año te voy a subir, este año te voy a dar tanto más, poco, mucho antes de que llegara el diciembre, y de la navidad, y los ayunados, y todo, yo decía, aquí está tanto, y metía, metía el empujón, de una forma consciente, y gracias a Dios, porque podía ser, yo siempre he trabajado muy duro, siempre, siempre, eh, creo que el tiempo más vago que he tenido es este. Y era lo que te iba a preguntar, era la siguiente. Porque tengo toda la familia, y todo el mundo está despeinado, ahí está Sonia, ahí está mi esposa, ahí está mi cuñada, ahí está el pueblo, el único peinado es el pueblo. Te iba a decir, eh, ¿qué estás haciendo para esta pandemia? ¿Cómo, cómo has enfrentado esta, esta situación tan difícil? Eh, ¿qué, qué estoy haciendo? Eh, dieta, ayuno, 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 ayuno que otro que me está cobrando y no le pago, ma, eso es lo que estoy haciendo. No le contesto al banco, y esto es en serio, ma, no te estoy mintiendo, no le contesto al banco, no le contesto a quien me está cobrando la tarjeta de crédito del banco a saludos, no les contesto, ¿no? Porque no le voy a pagar, ahorita no le voy a pagar, yo le voy a pagar más adelante, con todos los intereses que conlleve esto, pero en este momento, si yo tengo mil colones, no te voy a decir cuánto tengo, son mil cien, pero bueno, si tengo mil colones, y tengo que comprar, tengo mil colones, y debo mil a la tarjeta, pero la bolsa de arroz me cuesta quinientos, yo no voy a pagar la tarjeta, yo voy a comprar arroz. Correcto. No le voy a pagar, porque aparte en este momento no sabemos qué va a pasar con esta pandemia, entonces, mi recomendación, no paguen, no paguen, algún día, bueno, el alquiler sí hay que pagarlo, si no lo sacamos, no es que no paguen, no me lo tomen en serio, saben que soy comediante, pero sí, o sea, mi posición en este momento es esa, yo, yo, José, yo estoy, vamos a ver, nosotros, la parte de, la parte de publicar cosas en redes sociales, las redes sociales mías tienen bastantes seguidores, en que todas casi llegan, digamos, a medio millón, no es común, hay unos influencers acá, que en una sola red social tienen seiscientos y mucho más, miles, pero las mías, medio millón es bastante, muchísimo, yo creo. Y eso es algo que uno no tenía antes, entonces, no falta al cliente que quiera que uno le anuncie su producto ahí, yo me propuse algo para empezar, yo estaba cobrando por eso siempre, cuando me di cuenta que se podía cobrar, yo me puse a cobrar y me pagaban, pero también me di cuenta que puedo ayudar con eso, entonces, desde que empezó la pandemia, yo le anuncie, yo dije, emprendedores, emprendedoras, y emprendedoras que estén haciendo que esto se quedaron sin trabajo, que la situación está difícil, que ahora están vendiendo empanadas de chiver y las mandan a domicilio, que ahora están vendiendo paletas, que de repente tienen ropa usada americana y se pusieron una tiendita en la casa y se hicieron una página virtual, gente que realmente necesita ayuda porque ha tenido que ver de dónde hace para salir adelante. Y yo lo anuncié y lo he dicho en mis en vivos y lo pongo, mándeme su banner, mándeme su publicidad. José, yo cobraba, póngale, creo que son cuatrocientos dólares por un posteo, seiscientos dólares por un posteo personalizado, mil dólares por un posteo en video, por un video del personaje anunciando un producto, y por un en vivo hasta mil quinientos, por una transmisión en vivo. Yo no solo no le puedo cobrar a la gente eso, que está haciendo un emprendimiento, sino que, primero, tengo que bajar esos precios porque eso también a mí me ayuda a que me gane algo. Si me dicen, mira, no, te voy a dar trescientos dólares a hacer un en vivo, yo voy a ir, mándeme, yo voy a ir. Porque en ese momento no tenemos trabajo, yo tengo cero. Empezó esta semana el trabajo, este domingo empezó tu carmesona y por fin ahora ya tengo trabajo. Pero yo no tenía nada. Durante toda la pandemia, los tres meses, el medio y cuatro anteriores, no tuve trabajo. Lo que tuve fue llamados. Vamos, me llamó Momentos Online de Bacromatic, la casona de Lali me ha apoyado mucho, me ha acordado. Una gente como Bacromatic te paga un monto. Una gente como la casona de Lali te pone en la disputa, aunque no es pagado, es un servicio más para apoyar a otras personas porque las transmisiones estas lo que hacen, recogen fondos y ayudan a gente que está necesitando víveres y demás. Una gente como el Hotel del Sur, ellos me pagaron con un show de fin de semana, poquito, mucho, un montón, lo que sea. Lo importante es que ahí salió una cosita y todo. Pero te voy a ser sincero, con lo que ha salido en este tiempo no da para. No da para. Gracias a Dios, por ahí un banco viene y ayuda, un banco te dice, mirá, en un momento me dijeron que no, unos. Y me les paré y me dijeron, entonces no, entonces no. Entonces te sacaré eso y se lo llevo, lo que sea, la casa o un carro o un regalo, ya está. No, no, mira, es que vamos a hacer, te podemos hacer un arreglo, hagamos entonces, ah, bueno. Es eso o que se lo lleve, no tengo problema. Yo no nací en carro, yo no nací ni en carro bueno ni en carro. Yo puedo irme, nosotros tenemos un carro de mi esposa que gracias a Dios hace como un año pico lo pagamos y quedó libre. Un carrito pequeño pero un carrito buenísimo. Yo tengo un carro un poquito más grande, un poquito más fino pero está financiado y si tengo que entregarlo, lo voy a entregar. Yo no nací en carro bueno, yo tengo que moverme en mi trabajo y así y así. Pero sí la estamos viendo difícil. Yo sé que mucha gente viéndola más difícil y hay que apoyar. Hay que apoyar. Y vos, 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 yo sé que vos sí estás sobreviviendo porque como nos llenas de spam, madre, como es, vendés de todo. Vos, bueno, madre, yo no sé, madre, madre, pero es que vea, se lo voy a decir a público una vez, vea, el gordo nos manda 80 fotos por día, 80, vea, lo tiene a uno en un grupo de difusión, en WhatsApp, Que yo en algún momento he dicho, ¿en qué momento? Le di mi número al gordo, por Dios No, no, brava, brava Pero nos llena de spam, vean más Le puedo decir, le puedo decir Sí, 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 es cierto, o sea, yo no lo niego Lo que ustedes se imaginen Gente, con pollo Pollo frito, el gordo lo vende Salajas, las vende Vean, o sea Oro, plata Relojes, relojes Falsos todos, pero los vende Bueno, te quería hacer otra pregunta No, no, espere, para publicar Para decirle a la gente que también pueden comprar Espérate, vean Las misiones en vivo, el gordo las vende Ustedes le dicen a José ¿Qué más nos han vendido, ma? De todo, ma, de todo De todo, compro uno también Vean que importante, Aletos Aletos Estás en algo que me llamó poderosamente la atención El otro día que yo te escribí Que te estaba invitando a ver mi programa Me pusiste que ya estabas Mi cara me suena Y me metí Me metí, de verdad Dejé un momentico lo que estaba haciendo Y me puse a ver Y vi a René Vi a esta chiquita Que canta lindísimo La familiar de 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 Ricardo Ramírez Y me gustó mucho el show Me fascinó O sea, creo que es un show Que no tiene nada que envidiarle a nada internacional Me parece que ustedes tres Hacen una excelente labor Liándolos a ellos Y de verdad que me llamó poderosamente la atención ¿Ya cuántos años tenés de estar en mi cara me suena? En tu cara me suena Tu cara me suena Mira, yo Desde el segundo La segunda temporada La primera temporada Es una historia larga Voy a tratar de resumirla Teletica asume Las dos Dos formatos Ellos vienen y compran dos formatos Compran Dancing with the Stars Y compran tu cara Me suena Prácticamente simultáneamente Eso te lo estoy diciendo con la información que yo tengo Sin revelar información Más privada Y sin Y sin estar 100% de algunas cosas Te digo que creo que fue simultáneo Porque a mí me llaman Yo estaba de vacaciones Estaba fuera del país Y me llaman Estaba en el mundial En el 2014 Y a mí me llaman En medio mundial Y me dicen Mira El canal va a hacer esto y esto Nosotros queremos que vos estés En la primera En la primera temporada De la que vaya primero Todavía no sabemos cuál de los dos va a ir primero Vamos a presentarle a la prensa Y a las agencias Los dos formatos Y luego vamos a analizar Cuál nos conviene que enche primero Cuando me dicen eso Yo le digo a la producción Mira A mí Realmente Esas limitaciones Me parece que va más de acuerdo conmigo Yo quiero echar a eso El otro No me interesa Yo no soy bailarín No me gusta bailar Yo bailé en alguna época Fui Competí y me gustaba Ahora ya no No quiero bailar Por favor No me pongan a bailar No es lo que yo quiero Pero vamos a ver Al fin y al cabo Yo tenía claro Que eran realities Que podían ayudarme en mi carrera De cualquier manera Cualquiera de los dos Pensé yo Entonces ese sí Dejo claro Que prefiero este Bueno Lo que queremos es saber Si contamos con vos Porque te queremos En la primera temporada De cualquiera de los dos Que inicie Y yo Bueno Esperemos a ver Pasaron los meses Y cuando me dicen Que por cierto A mí mismo En la misma vacación Porque recibí una invitación Por medio de Don Rogelio Benavides Y de Escorón Para ir al partido de Costa Rica A ir a animar a los ticos Y un charter ahí Junto con Freddy Alves Al partido contra Holanda O sea El gato negro fue Freddy Alves Por eso perdimos Entonces Me oye Freddy Me oye Freddy Madre 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 Y yo me De llamas Entiendo Y cuando me llaman Y me dicen Que viene Dancing with the Stars Y yo Rijo Así así Madre Bueno Voy Y se baja o no baja Yo lo pensé un poquito Te lo juro que lo pensé Un poquito Pero yo si sabía Que de alguna manera Eso podía ayudar Me metí Me metí Y gané Dancing with the Stars Perfecto En ese momento El juez de Dancing with the Stars Eran Los mismos que están ahorita Que son David Martínez Florio Vina Y nuestro querido Gran persona que era El señor César Meléndez Ok Y en tu Y luego de Dancing with the Stars Que ya Lo había ganado y todo En tu cara me suena Me piden que vaya a hacer Una invitación Como invitado Y una semana Me fui Y hice un pimpinela Que yo siempre Le había hecho La mitad pimpinela Y la otra mitad nela Pero lo hice Una versión parodia Le cambié un poquito La letra Y hice un desmadre Es un desmadre En ese escenario La gente Gracias a Dios Se cargaban de risa Porque fue realmente Comedia No fue una imitación Y ahí estaban Haciendo la gente En ese momento Los jueces De tu cara me suena Eran Duvalier Quiroz Doña Eugenia Fuscaldo Y Mauricio Meléndez El actor Que también lo quiero mucho Y tengo una gran admiración O sea Como quien dice Que yo saque a los dos Meléndez Porque con el tiempo Más así Porque al año siguiente A mí me piden Que entre A tu cara me suena Ya como juez No va a participar Porque yo no voy a participar Ya yo había participado En Dancing with the Stars Y en lugar de Mauricio Meléndez Y para la tercera temporada De Dancing with the Stars Yo gané la primera En la segunda Entre también igual Como invitado Fui bailé Hecho bailé con mi esposa Y con Diana de la O Y en la tercera temporada César ya estaba un poquito Bastante afectado de salud Entonces Entre conversaciones Y demás con él Creo que entre todos Él mismo Decidieron que Él no iba a entrar A la competencia de juez Ahí me llevaron Entonces a partir de ese momento Yo soy el único Y soy juez En ambas competencias Contestando a la pregunta Tan larga Que la contesté larguísimo Contestando a la pregunta Que me dice Llevo Esta es la cuarta temporada Que yo estoy De juez En tu cara me suena Cuartito Y ya Así como para ir Aterrizando esto Para que no se nos haga Muy largo Para la gente Decime ¿Qué proyectos Tienes a futuro? Aparte ¿Qué otras cosas Vamos a ver De Juanca En el 2020? ¿Qué estás pensando? En el 2020 No tengo idea Porque este año No sabemos Yo sí te diría Te diría que Si empiezan nuevamente A abrirse los cines A dar un poquito más De libertad A como se empieza a mover Eso tal vez para Finales de agosto Principio de septiembre O octubre No sé Viene el estreno Viene el estreno Vendría Eventualmente Y eso te lo digo Extraordinario Pero vendría El estreno De ámbar Ámbar Es la nueva película De Esteban Ramírez Esteban El director Número uno De este país De Caribe De La Boda del Tigre De Gestación De Presos Y yo estoy en esa película Esa película Yo la filmé el año pasado Curiosamente Me contrataron como actor No como comediante Hago un papel serio Así que Cuando aparezcan En la pantalla No se cagan de risa Porque se cagan En mi carrera de actor Esa es Ma Ese es el inicio De mi carrera de actor Creyeron en mí Esteban Creyeron en mí La directora de casting Amaya Que es una eminencia Una mujer súper talentosa En estas áreas Y productora además Creyeron en mí Me llevaron a la película Estoy actuando junto Con Freddy Vickes Que es el actorazo Freddy Vickes Y que sabe que también Lo quiero y lo admiro mucho Puta yo no mencionaba A nadie que no quiere Y no admire Ah no si a mi mujer Entonces Mi amor Ahí está Es broma Es broma Es un almohado Mira Decirle a tu público Al estilo tuyo Todo lo que lo querés Porque tu público Y me incluyo yo Porque siempre Siempre que te he visto Me acuerdo Cuando te conocí Una de las primeras veces Que te vi Cuando Barry Moss Me decía Yo quiero Yo quiero A ese muchacho En el latino rock Nos metimos Y en Grammy Y vos me hablaste También de Grammy Y correcto Y de verdad No digas con quien No digas con quien Yo llegaba a Grammy Porque la doña Se siente huevo Hola señora Sabe que estás vacilando Bueno Decirle a tu público No Decirle a tu público Con tu forma de ser Con esa Con esa Para que se rían Para que disfruten Porque eso es lo que A mi me interesa Que la gente Con estas entrevistas Aparte de conocerte Porque sos una gran persona Si has aportado Muchísimo a este país Y me has dado Esta entrevista Con lo que nos costó Decirle A tu público Perdón Perdón No no Es mi culpa A mi me dicen Que tengo que esperar Tres meses Una entrevista suya Y hago fila Tranquilo Pero es muy injusto Porque soy muy idiota Vean lo idiota que soy Primero Tenemos tres meses Dos meses No se cuanto Calculándola Y ahorita me dicen Que eso es el libro Que no Que estoy simple Que no he tenido Nada que hacer Me canté solo Tranquilo En esa forma Tan linda Que vos lo sabes hacer Aunque cuando estás En el escenario Que dejas a la gente Deseando volverte a ver Porque así es Muchas gracias Ahorita Por lo general Los que me quieren ver Son mis acreedores Más que todo Pero Yo esperaría Que mi público También Y ahí me escribe Ahí nos mantenemos Por lo menos En redes sociales Y con las transmisiones Que hacemos Me voy a despedir Que no se me olvide Para poder Aprovechar a tu público Ahorita Que vea esta transmisión El día 26 De este mes de julio Estaré con una Transmisión en vivo De una página De De Monkeys Es una página De un comediante Boricua Erradicado en Estados Unidos Y estamos unidos Cerca de 6 o 7 Comediantes De 5 o 6 países Para hacer esta transmisión Estamos hablando Chile, Argentina Puerto Rico Otros países Entonces para que no se la pierdan Ahí por mi red Lo voy a estar anunciando Todas mis redes Todo, todo, todo Aparece como Alex Costa Comedy Todo Instagram Facebook Twitter TikTok Mi página web Mi canal de YouTube Todo es Alex Costa Comedy Entonces para que estén atentos Ahí lo voy a anunciar Y el 31 de este mes Estaremos haciendo Un en vivo Directamente Mi show completo Junto con Johnny Berrocal Para recoger fondos Para el hogar de ancianos De Puriscal Todo el en vivo Es para ellos Así que todo lo que donen Que puedan donarnos Va a ser beneficioso Y vamos a ayudar A los señores Que están Nuestros viejitos Nuestros ciudadanos de oro Nuestros Como queramos llamarlo Pero con cariño Una vez hecho este anuncio No se pierdan Tocarme suena Todos los domingos Por su teletica Y Me despido Diciendo lo siguiente En mi primer festival En Barranquilla Mi primer festival Internacional Fue en Barranquilla Y escuché A un comediante Decir que el humor Es la única arma natural Que tenemos Para combatir el dolor Y así es El dolor La tristeza La pereza El El aburrimiento Mi trabajo de hacer reír Es para todos Los que estén pasando Cualquiera de esas cosas El que esté con enojo El que esté aburrido El que esté con Un poco de impotencia El que esté molesto El que esté Pero Pero si yo tuviera que escoger A quien A quien aburrir A quien le llevo mi humor Escogería al que esté con dolor Al que esté triste Al que esté enfermo Porque creo que son Los que más lo agradecen Una vez dicho esto Aún así Yo voy a seguir Haciendo reír Yo creo que Yo no Hace muchos Muchos años Decidí que no voy a hacer reír Solo si me pagan Porque si yo hago reír Con un don que me dio Dios Y hago reír Solo a los que me pagan Me convierto en un asalariado Del mundo Y no un siervo de Dios Siempre hablo de la parábola De los talentos Y la parábola De los talentos Que está escrito Y está en la Biblia Y habla de De que un don Que la vida le da a uno Si uno lo hace Lo utiliza con amor Lo desarrolla Lo hace para ayudar a otros Lo hace para cosas buenas Lo va a hacer crecer cada uno Si lo va a beneficiar a muchos Si uno lo usa con egoísmo Lo usa De forma Para su propio beneficio O simplemente lo abandona Y lo deja Pues lo puede perder Yo no voy a perder ese don Yo lo voy a aprovechar al máximo Porque yo quiero Yo quiero hacerlo ir al planeta completo Yo Costa Rica Claro es mi país Pero yo quiero hacerlo ir al planeta Con la bandera de Costa Rica de frente Y lo vas a lograr Y lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque sos una persona Que yo que te conozco Que vuelvo a decir Lo que dije al principio Vos sos una persona Nunca te he oído Tratar mal a una persona Siempre te he visto Con esa amabilidad Con ese don de gente Con esa humildad Que caracterizó a nuestros abuelos Que hay gente que no entiende eso La humildad era Era una Bueno todavía se encuentran Los palos Todavía se encuentran Los palos Pero corta rápido Porque estás hablando mucho Y tengo que ir en un spa Te vas para el spa No te jodiendo No 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 Espera te jodiendo Te estoy jodiendo Es que estás diciendo La humildad Yo no corta Corta Porque tengo que irme para el spa Termino Termino con lo siguiente Y para mí es muy importante esto Si yo le caigo mal Si yo le caigo mal Por la razón que usted quiera Porque Porque me vio y le caí mal No juzgue mi trabajo Por eso El problema es que Cuando a uno A alguien le cae mal No hay nada Que esa persona Que no vaya a probar No lo va a probar Uno no se Menos cuando se trata De hacer reír No Que yo le caigo mal No me No me No me trate de destruir Le voy a decir ¿Por qué? Porque no lo va a lograr No lo voy a lograr No va No va a lograr Que yo Que me ponga ahí Maestro Usted no es más Peor nada Usted no tiene nada de gracia Hay que vender en cajetas O empanadas Que me dio un día más No También voy a vender Ya vendí empanadas Cuando era niño Pero Pero No lo voy a No voy a dejar de hacer Lo que me dio Dios Para hacer algo bueno Por el mundo Porque usted lo diga Lo invito más bien A que vea mi trabajo A que realmente lo vea Que no se va a hacer Que yo le caí mal Entonces no lo voy a ver Porque se me ha ganado Véalo Y si no le gusta Si realmente nada le gusta Ya está No me vea Pero Pero no trate de destruirme No porque me sienta mal Y me haga daño Que me trate de destruir No porque se va a ver malo usted Y porque va a quedar malo usted Porque Por más que usted quiera Que yo deje de hacer Algo tan maravilloso Y tan bonito Como hace reír Yo no lo voy a hacer Entonces Estoy diciéndole para mí Pero Hágalo con todo el mundo Si usted José El borde del regalón Le cae mal No lo destruya No le escriba cosas feas Nada más no lo vea O trate de verlo Y darse cuenta La gran persona que es Y que con estos envíos Que hace estas grabaciones Estas entrevistas De una u otra forma Está apoyándonos A los que no tenemos Trabajo ahorita Apoyándose él Y entre nosotros Y después de nosotros Va una bola de nieve Una cadena Que se genera Con ese trabajo Mi Diyoki Que es un muchacho Descapacitado Javier Pérez Mi primo hermano Él se ve beneficiado Cuando a mí me sale trabajo Porque él también Va a trabajar Y de ahí El hijo de él Y de ahí Otra ¿Entendés? Esa es una cadena Que no vamos a detenerla Porque usted tenga ganas De insultarlo a uno En las redes sociales Porque solo lo hacen En las redes sociales Y muchas veces Con un perfil falso O con un perfil privado Y muchas veces Con un perfil Que no tiene un solo posteo Porque usted no quiere Que nadie le diga nada Nadie quiere que le diga ¿Qué feo es usted? ¿Qué feo es esa persona? ¿Qué feo es esa persona? No, no tiene un solo posteo O tiene un perfil Una foto falsa Y un posteo falso Y nada Porque así es su vida Falsa No haga eso Déjenos a los que queremos Hacer las cosas bien Porque definitivamente Por más que usted quiera Criticar Poder Y atacar Usted no puede negar Que nosotros queremos Hacer las cosas bien Y si lo quiere negar Es igual Es tan ciego como Como sus palabras Lo invito a que se acerque A Dios mejor Y que ayude A todo el que pueda Y si nunca lo he hecho reír Le prometo Le aseguro Le juro Que voy a hacer las cosas Mejor cada día Para tratar de un día Hacerlo reír Que lindas las palabras De verdad que un abrazo A la distancia Me saluda a su señora A sus hijos Y de verdad que un placer Ya aún así Que tenés cuatro hijos No lo sabía Y de eso se trata De eso se trata De verdad Muchas gracias Alex Un abrazo a la distancia Tú sabes lo que te estima Lo que te valoro Y lo que te aprecio Como amigo Igualmente Entrevista lindísima Gracias por estarnos Escuchando Y más gracias Por si usted comparte Este video Y si comparte Este programa Para que la gente Se informe Y para que la gente Sepa Que tenemos un programa Totalmente nacional Muchísimas gracias Por enviar sus TikToks Por enviar sus videos Cantando karaoke Y a usted Artista nacional Gracias por siempre Querer estar En nuestro programa La puerta está avientada Y los estamos esperando ¡Opa! ¡Ey!